Hace unos días os hablaba sobre la metodología Monsun Thinking, el arte de hacer posible lo imposible. Hoy os voy a hablar sobre cómo aplicar esta metodología en tan solo 5 pasos, si las cuentas no me fallan. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 5 pasos. Bueno, y como os decía, hoy os voy a hablar de los 5 pasos que permiten aplicar la metodología Monsun Thinking, que es el arte de hacer posible lo imposible. Estos 5 pasos no han sido creación mina, por si algunos lo estáis preguntando, aunque podrían haberlo sido porque ya sabéis que yo soy debiluado y tal, pero bueno, han sido creados por Peter Diamandis, que es uno de los cofundadores de la Universidad de la Singularidad, que es una institución académica creada en el año 2008, pues que apoya a dirigentes y profesionales de todo el mundo y de todos los sectores, pues a buscar soluciones para los retos o los desafíos más imposibles o los desafíos más complicados de la humanidad. Les dota de herramientas, de networking, de formación, de todo tipo de recursos, pues para que estos dirigentes y estos profesionales sean capaces de hacerlo. También Peter Diamandis es uno de los fundadores o el fundador del X-Praise Foundation, y nunca mejor dicho fundado en el año 1995. Lleva 25 años apoyando a emprendedores también a buscar soluciones para los grandes desafíos de la humanidad. Él postula estos cinco pasos que os voy a explicar en el vídeo de hoy. Bueno, pues el primer paso es reunir gente joven. Y cuando hablamos de juventud no hablamos solamente de edad, hablamos también de actitud. De una actitud abierta, de una actitud de no tener prejuicios, de cuestionarlo todo. Al final hablamos de gente con energía por buscar soluciones diferentes. También en esta primera regla nos invita a hacer o a formar equipos pequeños, de tres, cuatro, cinco, seis personas, porque de esta forma son más ágiles a la hora de tomar decisiones, de buscar soluciones. De alguna forma también nos recuerda a la regla de las dos pizzas de Besos. Jeff Besos, no sé si conocéis esta regla, lo que nos viene a decir básicamente es que cuando tengamos una reunión, si no somos capaces de alimentar a todos los asistentes a esa reunión con dos pizzas, mejor no realizar esa reunión, porque acaba siendo algo demasiado farragoso. En todo caso, reunir un equipo de personas, como os digo, jóvenes, no solamente en edad, sino en actitud, y que sea un equipo más o menos manejable, tres, cuatro, cinco, seis personas. Y sobre todo, lo que decíamos, que sean capaces de pensar diferente. Y permitidme que aquí me pare un minutito para recordar el anuncio que hizo Apple en los años 90 con la vuelta de Steve Jobs que se llamaba Thin Difference. Sé que muchos de vosotros lo habéis visto, pero permitidme que lo ponga aquí durante un minuto y disfrute de él. Este es un tributo para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos. Los que van en contra de la corriente, los que ven las cosas de diferente manera. Ellos no acatan las reglas y no tienen respeto por lo establecido. Puedes citarlos, estar en desacuerdo, glorificarlos o satanizarlos. Pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas e impulsan a la humanidad hacia adelante. Y mientras que otros los ven como locos, nosotros los vemos como genios. Porque la gente que está tan loca como para pensar cambiar al mundo, es quien lo logra. Bueno, no me digáis que no es impresionante. Bueno, adelante, vamos al segundo paso. Y como segundo paso, sería el título del segundo paso, cuestiona todo y a todos, ¿no? Básicamente, en este segundo paso, lo que se da es a estos equipos, a estos equipos de 3, 4, 5, 6 personas, se les da entre 4 y 6 semanas para que analicen cada rincón de la empresa. Fijaros, yo lo llamo un poco la rumba, ya sabéis, esa aspiradora que da por todos los rincones de la casa, pues en este caso la rumba de la irrupción. Ese equipo que va, o esos equipos que van por todos los rincones de la empresa. ¿Para qué? Pues para permitirles hablar con todos los empleados, con todos los clientes, con todos los proveedores, ¿no? Y que al final, de alguna forma, estos equipos empiecen no aportando soluciones inteligentes, de eso no va el Moods on Thinking, sino que el Moods on Thinking va inicialmente de intentar encontrar las preguntas correctas, ¿no? Los grandes retos que nos, de alguna forma, que nos inquietan a todos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, qué es lo más complicado de conseguir en una empresa, qué es lo que cuesta más normalmente, dónde se está perdiendo la calidad, ¿no? Bien sea en el servicio al cliente, en los procesos, dónde estamos perdiendo la calidad, cuáles son las principales quejas de los clientes. Al final, se trata de ir encontrando también las preguntas correctas, no aportando las soluciones desde el principio. Y como tercer paso es generar ideas sin límites. Lo más importante es, sin ningún tipo de límites, invitar a estos equipos a que piensen sin límites en cómo resolver esos retos imposibles, ¿no? Y aquí, dejadme que cite una frase de Larry Page, uno de los cofundadores de Google, que dice que las buenas ideas son siempre locas hasta que dejan de serlo, que coincide también con el momento en el que los locos acaban siendo genios. En este punto, fijaros, de pensar sin límites, me gustaría recordar uno de los, probablemente, visionarios, ¿no?, junto con Steve Jobs que tenemos en estos momentos, que es Elon Musk, una persona que piensa sin límites, a veces sin demasiados límites, y que le ha traído incluso consecuencias personales. Pero, bueno, él, básicamente, partimos de una persona que comprende profundamente la tecnología, con lo cual eso es muy importante, de cara a entender cómo la tecnología disruptiva ayuda a obtener soluciones radicales ante problemas imposibles. Pero, fijaros, él tiene esa visión sin límites, ¿no?, de intentar resolver un problema de la humanidad, que le atormenta desde la niñez, ¿no? Él ha visto a la humanidad siempre, pues, en peligro, ¿no?, y ha intentado, de alguna forma, ponerla a salvo a través de poder enviarla a otros planetas, ¿no? Es una especie de salvación interplanetaria, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Llevar al humano a Marte, pues, cuando no pueda vivir en la Tierra, ¿no? Y, al final, fijaros, eso hace que a su alrededor también hay un grupo de personas, ¿no?, que piensen sin límite con él, ¿no?, pues, porque, de alguna forma, se vean influenciados por esa pasión, ¿no?, interplanetaria, vamos, sin límites terrestres, ¿no? Él, además, sigue dispuesto a perderlo todo, es un ejemplo constante de que no le importa, pues, volver a perder todo lo que tiene, ¿no?, por conseguir esa idea, y, bueno, vive consagrado a esa realización. Toda la gente que le conoce, ¿no?, según pone en su biografía, pues, sabe que es únicamente su objetivo, está obsesionado con ello, y, aun así, es capaz de mantener cierta calma dentro de toda la tempestad que eso puede generar, ¿no? Al final, él tiene una determinación absoluta, ¿no?, de conseguir eso, y, por eso, pues, bueno, es un ejemplo de perchar sin límites, ¿no?, para resolver, en este caso, problemas que, para muchos de nosotros, serían imposibles. Como cuarto paso, es algo quizás más, voy a decir, aburrido después de esos tres pasos anteriores, sería catalogar, priorizar y seleccionar, pues, bueno, un top 20 de ideas, ¿no?, básicamente, un top 10, un top 15 de esas mejores ideas, que sean los propios equipos, los que propongan sus mejores ideas, y, a su vez, es hacer una especie de filtro, de categorización, un poco en función de su impacto financiero, del impacto competitivo que tengan, de la facilidad de implementación, bien sean plazos, bien sean recursos necesarios, bueno, es hacer una especie de filtrado, como decíamos, de toda esa ideación sin límites de la fase 3, en esta fase 4 sería. Como quinto paso, y no por ello el menos importante, es la financiación de las mejores ideas y de los mejores equipos. Y esto es muy importante, porque muchas veces se dan estos pasos, ¿no?, en muchas organizaciones, en muchas corporaciones, y se acaba en un demo day, y, bueno, queda todo en ese día, ¿no? En este caso, de lo que se habla es de dotar de músculo financiero, de músculo de recursos, a esos mejores proyectos, a esas mejores ideas, para que sean una realidad, sea una realidad del intraemprendimiento, y se creen, pues, otros spin-offs, por ejemplo, o otra serie de modelos que permitan continuar en el tiempo, bien a lo largo de meses, a lo largo de años, pues, el que estas ideas se pongan en práctica y se hagan realidad, es decir, realmente se hagan posibles, no solamente sobre el papel, sino sobre el terreno. Y, como os decía, probablemente es muy sencillo enunciar estos cinco pasos, ¿no?, lo complicado es ejecutarlos. Hay mucha literatura alrededor de esto, yo os voy a dar únicamente tres referencias de tres libros muy interesantes que hablan sobre esto. Uno de ellos sería, bueno, escrito por el propio Peter de Amandis, Bold, que es como valiente, ¿no?, en inglés, Bold, este es un libro muy interesante. Un segundo libro sería el Exponential Organizations, Organizaciones Exponenciales, muy conocido también en la literatura de la innovación disruptiva. Y, como tercera recomendación, otro libro de uno de los cofundadores de PayPal, el de Peter Thiel, en este caso, Zero to One, Zero to One, es también otro libro que habla sobre cómo las startups, cómo los modelos disruptivos, pues, crean ese futuro, ¿no?, que todos vamos viviendo, pero que ha sido creado en el pasado por estas mentes emprendedoras, por estas mentes disruptivas. Pues esto ha sido un poco todo. Como veis, al final de lo que se trata es de aplicar en cinco pasos la metodología Musum Thinking. Es fácil de enunciar, pero lo complicado, como siempre, está en la ejecución, pero dejadme que recalque sobre todo la importancia del último paso, la importancia de la financiación, del apoyo a esas grandes ideas, a esos grandes equipos que han conseguido, pues, bueno, empezar a plantear, ¿no?, soluciones posibles a retos imposibles y que lo que hoy es imposible sea mañana posible. Y si puede ser posible esta misma tarde o esta noche, pues mejor que mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo.